¡Hola gente! ¿Cómo están? Esto me se llama F3, este es el DLC, citadel, y esta es la parte 5 del DLC, y vamos a continuar, a ver, vamos a bajar por aquí, ahí está la armandilla que querían robarla, nuestro clon, muere, no he hecho nada, muere igualmente, vale, voy a ponerme, ah, me he mejorado, guaja, escudo, no, no te bugues, no te bugues, gracias, vale, hay que reventar, esos escudos hay que reventarlos, hombre, este ha cobertido las mierdas, ¿sabes? Vale, hostias, muere, vale, Uff, me han reventado, eh, quieto, no, 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 que hostias, what the fuck, gracias ahí, Joder, no he mentido de nada, tío, gracias a todos, yo os lo juro que al hacer mentiro, es que son fuertísimos, tío, Y ahora vas a morir un poco, eh, muy fuerte, tío, apunta bien, coño, vamos, James, vale, bueno, Vale, son fuertísimos, tío, es que lo deje en la parte anterior, te lo digo ahora, es que son fuertísimos, eso es así, Antes había escudos, pero tío, le echabas una gacharra de Niara, y salen pujaires, estos no salen pujaires, No, 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 no. Ah, esto ni desafecta, la, esto, esto, no, esta, 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 eso ni desafecta, cuando debería, pues igual si. A ver si me falla un poco Vale, vale Uepa Tranquilos Vale Listo Putos drones, tío Putos drones Atrás Atrás Se te ve la pierna, tío Se te ve la pierna Moa Se te ve la pierna Pero, tío Vamos a morir Venga, por ahí Digo, las balas, tío Ups, cuidado, no, nada Cuidado, dame pasar Ahí te has dejado Descubrir Muy bien A ver, reventar a ese y listo Cubierto A la pierna, a la pierna A él le jode Eso le jode, a la pierna Está buena, hostia Ahí, ahí Está muerto Muy buena Y a ver si me das munición Perfecto Oh, munición Gracias Vale Pues... Aquí poco más Ahí, ¿no? Parece Aquí, perfecto Bien, voy full Eh, hijos de puta La han soltao, eh La han soltao La han bajado del carro ese Del carro Es un medica Un chante Pilla No, me deja pilla Eh Ah, vale Tres me dije Perfecto Vamos a guardar Y bajamos Cuando queremos descargarse Hay una media hora De pre-flight Cheques ¿Los solo agarran el engine Y van? Tus ingenieros Keep the Normandy En buena condición La mayoría de los cheques Son innecessarios Gracias por dejarme saber Significa de la Normandy No podemos Cuidado 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 Uff Me ha reventado, eh Venga, va Uh Disruptor Somate, hija de puta Somate No va Vamos Vamos Uff Hostia Como se encajan, chaval Esto me va a soltar un poco No, dame 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 Vamos Ahí está Otra Otra Tiro 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 esto Gracias Venga, avanzamos, eh Avanzamos, venga Es para hoy Es para mañana Vamos 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 Morir Eso Muerte Huerto Ahí está Bien Muerte Vamos 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 Estamos ya, eh Vamos 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 Entramos Estamos ya dentro, eh Más o menos No puedo episodes No Más Te Necesitú No 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 Sí, eso es todo lo que tengo. Puedo explicar más tarde. Por ahora... Está cerrado. La Normandía está empezando a ir. ¿Hay alguien aún abierto que nos puede ayudar? No. Solo estaba ahí porque me ayudé con la retrofit de Normandía en la Tierra. Todos los demás están en suerte. Ok. Sabes este barco de dentro y fuera. ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar en la Tierra? Hay un desplazamiento de desplazamiento para evacuaciones. Debería estar justo aquí. Llegarse manual. Y es solo para ser abierto desde el otro lado. ¿Alguna idea? Puedo probar un campo biótico, pero no creo que tengo el control correcto que necesito para triggerlo. ¡Qué grande, tío! Si me dijiste esta mañana que un nariz va a salvar la Normandía. ¡Qué bueno, tío! Estoy muy sceptico. Han abierto las cosillas con cepetidientes en serio. Bien, pues estamos dentro, ¿eh? Estamos dentro. ¡Qué guapo, tío! La escena, tío. ¡Qué chulo, eh! Estamos bien hechos. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Buah, nos hemos cargado el cepillo de enter, ¿eh? Buah, estamos entrando... De verdad. Qué grandes, tío. Vale, abrimos. ¡Hola! Hostia de cobertura. ¡Ah! ¡Jolid! ¡Haz de puta! ¡Mi nave! ¡Es mi nave! ¡Es mi nave! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Joder, no ataca! ¡Moriros! ¡Vos! ¡Vos, veros de space! ¡Ya encuentro ganada, sabes, tío! ¡Cubierto! ¡Cubierto! ¡Mira, a mi que ha pasado! ¡Dios, hay mucha gente! ¡Vamos! 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 ¡Joder, que muriendo! ¡Vamos! 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 ¡Va, waa, waa! ¡No, no, no! ¡Tan cercano! ¡Tan cercano! ¡Tan cercano! ¡Va, vau, vau! ¿Dónde vas? ¡Arriba! ¡Pues tío! ¡Uff! ¡Canta gente! ¡Por favor! Por favor ¡Molir! ¡No es como errar, no! ¡Muere, muérete! Ahí está Vamos, otro menos Van cayendo, van cayendo Te han muerto todo, estoy ¡Guau, aquí viene! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Buf! ¿Dónde vas? ¡Va, vamos, vamos! ¡Bueras! ¡Sí! ¡No les hago nada, tío! ¡Es asurdo! A ver, arriba, venga He parado ahí ¡Qué buena! ¡Es que no les hace nada, tío! ¡Vamos! Están muertos, eh Vale, uno menos Queda uno ¿Cómo se cubren ahí? Los cerdos, tío Ah, uno por cada lado, eh Uno por cada lado Así, así, así ¡Uuuh! ¡Cómo les jode eso, eh! Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Puta, si no me voy a ver! ¡Que me está dando, eh! ¡Se ha cubierto, tío! ¡Sí, señor! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Y parle! ¡Bien! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Eddie! ¡Esto es el verdadero Shepard! ¡Necesito que te deslizarte la Normandia! ¿Puedes ayudarnos? ¿Eddie? ¿Puedes hacer una copia? Deberían tenerla fuera de la línea ¡Vamos a la barra de cargo! Bien, estamos dentro ya Dentro, dentro, eh ¡Ascensor! Ok ¡Vamos! ¡Tajo esta, tío! ¡Contenido! ¡Sí, cabrón! ¡Ahora sí que es personal! ¡Ahora sí que es personal, macho! ¡Bien! ¿Hemos llegado, no? ¿Qué tal? ¿Sabes tú? ¿Lo que es el diálogo no? Yo le di, le di, le di, vaya que se leí chaval, ya está parecido, manchete, vais a morir ambos, ambos por ser a morir, vale, he tratado el clon, vale, esto parece complicado, eh, esto parece jodido, uuuh, como cae, metiheld, ah, ¿tienes metiheld también?, madre mía, vale, Brooks, no, hay de esos feos, aguantan mucho, tío, hostia, ¿qué pasa?, uy, qué bug, ¿no?, uy, qué bug, vamos, arriba, 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 venga, si me gusta, quiero levantarte hoy, gracias, que tú no es Zeper, tío, tú no eres nadie, coño, no entiendes, ¿dónde vas?, ¿dónde vas?, ¿dónde vas?, tío, hay que matar a esos pagos, eh, hay que matar a los escudos, tío, es que, ¿dónde vas?, ¿dónde vas?, ¿dónde vas?, y luego Brooks con el atacohete, ¿sabes?, porque dice, hola, hay que matar a Brooks, tío, y a los escudos, sobre todo, pero tío, lo que es, lo que es el sigilo, no, 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 cubierto, tío, bueno, buf, esto pinta complicado, eh, esto pinta, esto pinta muy complicado, eh, me va, esto pinta muy complicado, buah, es que no hay coberturas, no hay coberturas, no, no, buah, buah, esto es muy jodido, eh, esto es muy jodido, más que nada, pues, el agobio, tío, venga, venga, va, una granada, dos, vale, me digan menos, pero estoy muerto, ja, que va, tío, esto va a ser muy jodido, eh, va a ser, esto va a ser muy, muy jodido, es que, además, tiene medijer el tío, no es cierto, pero tío, que estoy a cubierto, estoy a cubierto, por qué viene a por mí, por qué viene a por, pero que estoy muerto ya, tío, porque ya estoy muerto, ya estoy muerto, madre mía, que jodidamente jodido es esto, vamos, corre, corre como nunca has corrido, sepa, hay que matar a esos, yo no puedo matarlos ponemos uno hman, va, tío, me ha intentado toda la vida de un golpe, tío, tu lo haces ahí, te mueras, cámaras muere, muere. Tío, ¿me dejas pasar? Gracias. Opa, si me da, eh. ¡Pero tío! ¿Pero qué IA es esta, tío? ¿Pero qué IA, qué IA es esta? ¿Pero qué IA es esta? ¿Te quieres curar? He gastado... Vale, he gastado. Que jodido. Me estoy quemando, tío. Hay que torearle. Hay que torearle, si no... Demo que no. ¡Corre! ¡Corre! Hay que matar a ese pago, si se puede matar. Tío, aquí es subir. Hay que asco de tío, tío. Bien, uno menos. Venga, WTF. ¿Pero por qué me sigue a todos lados? Vete por ahí. Buah, estoy jodido. Venga, gasto otro, eh. ¿Quién me está dando? Me ha bajado toda la vida en golpes, tío. No, no, no. 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 Hay casi medihail, ¿verdad? Sí. ¡Corre! ¡Ahora! Aquí hay una caja de medihail. ¡Uff! Tres medihail, perfecto. Otro menos. Quedan dos, eh. No, 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 no. ¡Corre! ¡Corre! ¡Cúrate! 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 ¡Así, así, así, así! Venga, escudos. What? ¡Estoy quemando, tío! What? ¡Oh! Vídeo, vídeo. ¡Uh! ¡Qué jodido, chaval! Joker. ¡Qué jodida esta parte, tío! Más que nada porque hay mucha gente, tío. Es eso, es el agobio, más que nada, eh. Si no, vamos. Esa es mucho más complicado. ¿Qué tal está pasando ahí? ¡Vámonos de la línea nebula y salga al FGL! ¡No podemos! A Skycar keeps blocking our path. ¡Then shoot it! ¡Deja! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Suscríbete! ¡Llónge la llave y bota esa cosa fuera del cielo! Cuidado en el rato de carga. Y ahora se mueve, ¿sabe? ¿Podéis morir un rato, por favor? ¡Está jodido, eh! ¡Está jodido, sepa! ¡No me caen balas, tío! ¡Oh, balas! ¡Efecto! Vale, vale, acepto, lo tengo querido. ¡Vamos! ¡No ve la mierda, tío! ¡Le queda uno solo! ¡Solo queda uno! ¡Uf! ¡Solo queda uno, eh! ¡A cubierto, a cubierto, a cubierto! ¡Lo he puesto a cubierto, me cago en Dios! ¿No puedo entrar aquí, en serio? ¿No puedo entrar aquí? ¡Madre mía! Es que de verdad, a veces no... ¡Oh, puto nervio, macho! ¡Me queda uno solo, tío! ¡No ha ganado nada! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Uf! ¡Qué puta! ¿Quién ríe ahora? Pues él, va a reír porque me ha matado. ¡Venga, peta! ¡Mira! Un... ¡Mira! ¡Me ha curado todo, tío! ¡Mira! 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 Me he tomado la normandía, y honestamente te hago un favor, porque no tienes lo que necesitas. No, no eres. A ver, tubo arriba. ¿Dónde estás? Vamos. Vale, está Brooks por ahí viva todavía. Vamos para allá. He disparado bien, bro. A ver, tubo ahí. Aunque era uno de esos, me que buena hostia. Yo tubo ahí. Aunque eran de los bichos estos feos. ¿Quieres granada? Pues toma granadas. Como se mueve, tío. Joder. Lanza cohetes, tío. Cosa que no tengo. Ok. Toda la puta de un golpe, ¿sabes? No se hace una buena idea, verás. Creo que es invencible, tío. O algo así. Pero como moréis tan rápidamente, coño. No, arriba. No, arriba. Joder, macho. Es que de verdad, eh. Vamos. Si muere, si muere este pavo, tío. Yo creo que ya... Es win para mí, eh. Este tío no muere ahí para atrás, 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 eh. O si. Podría morir, eh. Pero como coño mueres tan rápido. Cuidado. No va. Cubierto. No va. Poco a poco, tío. Poco a poco. ¿Quién se está muriendo, tío? Vamos, James. No va. Se puede, se puede, se puede. Juega que sí se puede. ¿Quién se está muriendo? Madre mía. Vale, vale, vale. Bien, pues solo queda recuperar mis gentes. Vale, ahí hay un... Mira, tío. Bueno, 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 bueno. Está cubierto. Pero me dejas de tirar lanzacohetes. Vale, no me tengo balas, eh. Cero balas. A ver. ¿Dónde hay balas? ¿Aquí? No sé. Exacto. Llego todo. What? Brook, estás condenada, tío. También. Tú más que nadie. Uy, brooks. Está jodida, eh. Pero como coño morí tan rápido, tío. ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese tío ahí disparando? No puedo morir, eh. No puedo morir, eh. Que hay un tío aquí disparándonos por atrás. Claro. Pero no están todos muertos. Muerte, tío. No pintas aquí. No pintas nada, eh. Muerte. Ana. Puta vida de mierda, chaval. Es que más tienen escudos y nunca se mueren, tío. Porque se les frena. Se les da mucho asco. Bien, 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 bien. Claro, es que se curan todo, tío. Y me quedo sin balas. Y yo me quedo sin balas. Entonces todo tiene sentido. Vamos a ver. ¿Otro? ¿Pero what the? ¿Pero aquí la gente de dónde sale, tío? Pregunta. Pregunta qué me hago. Arriba. Sí. O sea, como tío, ahora lo que me estás contando. Pero que ha muerto, que ha muerto otra vez, tío. A ver, vente para arriba, tío. Joder. Inútil, macho. Algún día voy a ir, ande voy yo, eh. Venga, por ahí. A ver, vamos siguiendo, tío. Este no se muere en la vida, la verdad. Bueno, tío. Tío. Venga. A ver. Venga la arena. Oh, si. A ver, que hijo de puta. A ver. O que te hace tan especial? Por qué tú, pero no yo? A ver. Tenemos a ti. Gracias. ¿Qué es esto, pendejo? Tú. Venga, por ahí, hombre. Anda. Bien, aquí no la muerto. Espero. Ni que era la zorra en los cojones. No. 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 Es escoria. Eres escoria Muérete, coño Bola, hombre Casi no lo doy, eh Mantenimiento Casi no lo doy, a la zorra, tío Pero vaya que se le da ahí, joder Venga, juegues a casa Joder, vaya episodio, macho Es increíble El resto de los escuadones esperando por fuera Tendremos la normalidad de vuelta en forma en no tiempo Este gran momento A continuación Seguro het Entonces evidentemente no estaba No está bien Entonces evidentemente estaba un poco jodido ¡Suscríbete a la próxima vez! Vamos, quizás podremos tomar un poco de tiempo actual. No hay explosiones ni nada. Solo nosotros. ¡Absolutamente! Muy bueno. Ya acaba, ¿no? Eso parece. No lo sabes. ¡Suscríbete a tu cuenta para la compra de cualquier hermosa celebración, comandante! Ok, Edie, Cortés y Trainer están en. ¿Qué? También he informado a Dr. Tassoni sobre cualquier celebración potencial de próximas celebraciones. Espera, espera, estoy en cargo de la lista de invitados. Sí, así que no hay botón de invito en esta cosa? Bien, pero cuando es hora, yo invito los demás. Cortés recibió James. Así que... Bien. Voy a ir y ver cuánto de problemas puedo entrar sin una flecha. Los compañeros de tu equipo han expresado interés en gastar tiempo con ti, comandante. Puedes revisar tu terminal privado para mensajes. Si necesitas actividades, Silver Sun Strip tiene un arcade en adección al casino. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pues a ver qué me cuenta... Compra provisiones. Vale. Pues parece que esto no acaba, eh. Esto no acaba, parece, tío. Bueno, vamos a hacer la misión, ¿no? Pues pensaba que era el final, pero no, tío. Ha estado muy guapo, tío. La verdad. Ha estado muy guapo. Vale. Tengo que ir a... Bueno. A Barra, a la 8. Está aquí igual. Está un poco lejos. Vale, vamos. Vamos a ver. Pasando. Vamos a estos al grano. Es para huevole. Vale, estamos cerca por... Esa arriba. Y como subo, tío. Solo por aquí. No, por aquí. No, por aquí. Ah, es aún más arriba. Vale. Vamos por aquí. Por aquí no es verdad. ¿Qué pasa, tío? A ver, si le hago por aquí. Será. 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 Sí. Vamos. Esto no se me moleda, tío. Estamos guapos, tío, esta zona. Está muy bien hecho este DLC, tío. Vamos a comprar cosas. Aquí. 100. Como tengo poco, ¿sabes? Comprar. Provisión de fiesta. Y ahora... Ahora... Hay que volver, ¿no? No te has querido. Habrá que volver, ¿no? Digo yo. ¿No? ¿Tienes que volver? Supongo... Supongo... No. Hostia, la vamos con la mera, eh. Me he perdido, chaval. A ver. Hostia, estoy perdidísimo, eh. ahora hay que volver, digo yo, porque ya hemos comprado las provisiones, pues ahora hay que volver a ver, es bajando por donde, por aquí, vamos no, aquí no es ya por aquí digo yo, exactamente, ya por aquí ah, hemos llegado, no, se, hola digo yo que sea así, no se, a ver, ya hemos comprado lo que queríamos, entonces, envía, vale, hay que enviarlas, perfecto tengo mensajes nuevos, el cual le de cuando quiera hacer el siguiente DLC, que será el DLC Leviathan ahora hay que enviar, que mensajes, tengo una guía del juego, en el cual me sale que mensajes, así que bueno a ver, eh, envío invitaciones Joker invitado invitado a Jakob Javik si, vamos a invitar, vamos a invitar invitamos a Javik invitamos a Gar, por dios, hombre hay que invitarle, hombre invitados Draenor, si, me cae bien, no no, no, se ha invitado, Jakob eh, invitado ah, vamos a mirarlos ah, a todo el mundo claro que si cuanto más mejor vale, pues ya está ya está de nada jaja pasen el rato con invitados bien hombre si, para hacerse más festivo, eh, un lacito ahí jajaja jajaja vaya grande que tal, tío que tal, tío habla habla ha ha bueno que tal, tío chavos chavos No preocupes, seguro que Cerberus estaría feliz de construir el SR-3. Hemos visto muchos momentos buenos en la vieja vieja. Eso lo tenemos. Algunos de ustedes más que otros. Estoy tan honrada de que se quede. A la Normandía. Y de que se quede 50.000 años después. Estaba en ese mundo. Entiendo. Sí, está mal, ¿no? ¿Y tú qué Garros? ¿No cuentas nada? 50.000 años después, nadie se recuerda a esta parte. ¿Cuál es el punto? Va a ir grande, tío. Va a ir grande, tío. No me hagas hablar con Garros, tío. Bueno, vamos a ver. Más gente arriba, ¿no? Bueno. ¿Dónde está la orgía? ¿Dónde estás? Oigo risas por ahí, pero no veo a nadie. A ver. Vaya party, joder. Está animadísimo, tío. Vaya party se montan aquí la gente. ¿Hay nadie más? ¿Dónde están los demás? Hay falta gente, tío. Tengo que admitir que todavía me siento como algo de un extranjero. Todos tienen una historia con Shepard. Es principalmente un montón de corriendo y disparo. Y usualmente, en algún lugar, un botón necesita apuntar. Pero Shepard siempre haces esa parte. Sí, una historia de llamadas próximas, descansos y encuentros más cerca de la muerte de los que me quiero recordar. Entonces, algo para mirar adelante. ¿Verdad que sí? No me voy a dejar hablar con más gente. No me voy a dejar hablar con nadie, tío. Pero aquí falta gente. ¿Dónde está la... Cortés y esta gente? ¡Ah! ¡Están aquí, coño! Cortés. Mano, esta música es muy fuerte. La música correcta te da el tono para toda la partida. ¿Verdad? Es el botón. Claro. Mis partidas siempre son un poco hit y miss, para ser honestos. Vamos a hablar con ellos. Hey, Shepard. Nos reunimos por una bebida. Claro. ¿Cómo está todo? Bien. Ha sido un tiempo desde que me he relajado un poco. No, mierda. No es como si no hemos ganado un poco de R&R. Sí, lo hemos ganado, James. ¡Vamos a nosotros! Y una fiesta bien ganada. Ok. ¡Que bueno le dais al vicio! Bien. A ver si que me contaste ahí. A ver. A ver. Algo mismo. Más a mente. A ver que hace. A ver que se monta el glifo este. A ver. Pasa un rato más mitado. A ver. Absolutamente. Los bióticos son impresionantes. No estoy diciendo que no son. Estás diciendo que no son tan impresionantes. No estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. Hey, ¿qué pasa aquí? ¿Todos jugan bien? Claro, Shepard. James estaba explicando como la condición física trompa los bióticos. ¿En serio? ¿Vas a ir ahí, James? Comando. Solo... Escucha. Los bióticos son fuertes, pero impredicables. Todo lo que se aceleró. Shepard. ¿Dónde encontraste este tipo? Una persona puede mejorar su física. Pero los bióticos... Son lo que son. Él está brincando. ¿Verdad, James? Quiero decir, ¿cuál es tu punto exactamente? Ok, ok. Tal vez no es exactamente la condición. Tal vez solo es la condición de un James Vega. Ayuda biótica. Mmm... Voy con Liara. Y es que Liara es la magia, ¿sabes? Vale. ¿Algo más? Habrá que ir abajo, ¿verdad? Y esto... ¿Y esto para qué? ¿Para qué? No, no entiendo esta parte del DLC, la verdad. ¿Dónde está la gente, tío? Están escondidos, tío. No sé cómo me hacen. Ah, están aquí. ¿Qué pasa, tío? Joder, cómo se lo montan. ¿Y esto para qué me hacen? No sé. No sé si lo matan. No sé si lo matan. No sé, ¿eh? Es que no se lo matan. No sé si lo matan. Entonces, ¿te tienes un brazo en el coche de la espalda? La caja en la caja, prácticamente ahí. La caja en la caja en el cabellón. Una caja en la caja. Una caja en la caja, no hay ninguna caja en la caja en la caja. ¿Cuándo es la última vez que te entrenaste con el balón? No sé si lo intentan. Eh, es que Jokel, Jokel tiene razón. Si tienes que hacer eso, entonces te mataste. Pues si, pues no se, a este paso no vamos, pasa el rato con invitados, bien, que que contais, oye tío arriba esta montando una fiesta bastante guapa eh, que que contais tío Vale, no se que mas hacer la verdad, yo he pasado el rato, yo he pasado el rato con ella, pero tampoco he pasado mucho, epa, que pasa tío Eh, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me preguntaba a mi voz sechualmente atractiva? En una ocasión, dijiste que querías que, que me pide mi voz hacia la pared y que la lengua con su cabeza. ¿Qué pasa? 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 ¡Han pillado tío! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No lo esperaba para nada. A ver, la gente pasa el rato a la mitad. Hombre, tío, la gente bailando, tío. Joder, como se la montan, tío. Bueno, vamos a hablar con más gente. No se. No se ríen, tío. No se ríen, tío. No se ríen, tío. No se ríen. No se ríen. No se ríen. No se ríen. Algo fuerte. No se ríen. 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 Jajajaja Que gay como baila tio Ay que asco tio No, no bailes Dios, dedícate a matar gente y deja de bailar Dios, no bailes por favor No se va a empezar a caer ¿Has siempre habido tan azul? Tampoco está en el jacuzzi, tío. ¡Qué raro! A ver, vamos a ver, vamos a salvar este. Hola. Tú sigues aquí, ¿eh? Proteanos solo danzan en las graves de sus enemigos. ¿En serio? Aquí estás, comandante. Aquí está donde está la partida. Está barato. ¿Dónde me voy a la de? Bailaba sobre la tumba de sus enemigos, ¿sabes? Como un macabro Wow, Edie, no te vas a romper con esos bebés Yo creo que eres fuerte suficiente para manejar el check ¡Ey, esa es mi canción! Están jugando mis canciones, ¿no quieres bailar? Esa es una idea maravillosa Tienes que bailar así, ¿no? ¿Tienes que bailar así, tío? ¿Tienes que bailar así? ¿Por qué bailas así, tío? ¿Por qué bailas así, tío? ¿Por qué bailas así? ¿Tienes que bailar así? ¿Otra vez? ¿Tienes que bailar así? ¿En serio? ¿Tienes que bailar así? 67, homium, peso de atómico de aproximadamente 165 Durian Party no se termina sin alguien recitando las armonias Durian Party casi nunca acaban con alguien recitando las armonias 68, erbium, atomic weight 167, and change You run communications, why did you need to memorize the periodic table? 69 Pass Ha, you are a wicked man, Steven It's thulium, in case anyone cared Turines have trace amounts in our skin, protects us from solar radiation And here I thought you weren't playing I don't know how to do this episode, but I think I'll do it in two parts I'll do it in two parts, I don't know I'll do it in a while, right Okay, there's nothing more What's going on in the middle? What's going on? Let's see, dude, there's no other people Are you having fun? A kind of Excellent, you're dancing closely with me Oh, low blow A rare chance to observe people when they are not running from the Reapers If we are not completely annihilated by Reapers, and the galaxy is not decimated for thousands of years Then we should do this again Yeah? Well Hey, Edie, check this out Oh, thank you Very impressive Your central nervous system is well-coordinated, given your inebriation Looks like you're not the only dancing machine at this party, am I right? Good idea Yes, Edie That was a very bad joke I'm gonna lie I'm not the only dancing machine at it A machine to dance, dude A machine to dance? A machine to dance? What's the matter? A machine to dance, isn't it? He's beenという a bit, but I didn't have much more A machine to dance man, dude A machine to dance man, dude A machine to dance man, dude Very big Hello, Shepherd Hola. Aquí no hay más que hacer, ¿no? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la cosa? Vamos, vamos arriba, claro. ¿Puedes? Puedo flotarte de este balcón sin... ¡Hol! Shepard. ¿Qué tal? Just proving a point. I think James has a newfound respect for biotics. You okay, James? Yeah, this is trippy. I'm kind of buzzing all over. Exactly. Nice, right? I could feel that way on a whim. Do you find it relaxing? Uh, kinda. Among other things. Careful. I need my full crew back when the night's over. Okay, you've had your fun. Put me down now. Come on, let's dance. No, por favor. Que game todo, tío. Por favor. Saca foto del grupo. Espera a ver si, hombre. Hey, everyone. Come over here for a minute. Let's get a photo to remember this. Arrange yourselves on the sofa. An excellent suggestion, Shepard. Great idea. I want a copy. A photo with primitives. Our job. Que grande, tío. Here's to us. Ready, Glyph? Of course. If you could all please direct your attention this way. Okay. Everyone say Normandy. Normandy. Normandyyyy. Yeah. Go-goo. I can see if anyone else is up. I can see you, man. I can see you. Vaya's big, tío. I can see you. Genial Buah Nos saca la buena Nos saca Interespacial de esas Pero que esto aun sigue Investiga las secuelas Investiga las secuelas Bueno Pues igual lo dejo por aquí gente Yo voy a como una hora O hora y media Bueno tío, pero tío le te ha pasado Hombre Igual hay alguien en la cama arriba Igual A ver, igual No se, igual hay alguien en la cama aquí No hay nadie en la cama What the fuck, que pasa gente Que raro tío Que la gente no esté en la cama ahí Fornicando lo bueno Este tío está ahí A ver, creo que donde está la gente Están aquí tirados No, están tan normal tío Que raro Oh, bueno Pero aquí la gente está tan normal ¿Dónde está la saca tío? Pues nada Vamos a guardar Así que Vamos a dejarlo aquí Yo voy a como una hora y media O así grabando Así que esto va a ser una locura Suba antes lo suba todo en un vídeo Porque tal Que más da Un vídeo así largo Hemos matado al clon Hemos Capturado Hemos matado a A Brooks O traidora y cerda Además Y bueno ¿Qué te ha pasado tío? Y aquí está Joker Así que nada Vamos a Aquí despedir el vídeo Con Joker Aquí está más 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 Tirado aquí Como Y nada Si os ha gustado el vídeo Y hasta pronto Adiós